Asegura el tercer horario de Solidaridad, José Luis Toledo Medina, que al inicio del presente 2012 se ha concluido con el pago de 870 becas escolares pendientes que se venían arrastrando desde administraciones anteriores, además de garantizar que en este periodo se cumplirá puntualmente con el pago de este reconocimiento al esfuerzo de los buenos estudiantes solidarenses. El administrador financiero de la comuna informó que en los 11 meses que lleva el periodo del presidente Filiberto Martínez Méndez se han invertido 50 millones de pesos de recursos propios en educación para 92 planteles de nivel básico, este monto desglosado en alrededor de 151 mil pesos diarios para fortalecer este rubro, construyendo seis escuelas, entregando útiles escolares, adquiriendo mobiliar educativo y con el pago puntual de las becas. Además detalló que el municipio está erogando el pago de 7 mil pesos mensuales a 70 maestros que cubren clases en las escuelas de nivel básico ante la petición de la SEC local. El tema de la educación para esta administración en los primeros 10 meses, 11 meses de gobierno que tenemos, ha sido un tema fundamental, ha sido un tema de suma importancia, de primera importancia. Al día de hoy tenemos 92 escuelas en Playa del Carmen con una inversión de casi 50 millones de pesos en fortalecimiento de la educación, estoy hablando de una inversión que hemos construido, seis escuelas con recursos propios, tres kinders y tres primarias, estamos concluyendo el pago de becas que traíamos desde las administraciones anteriores que son 870 becas y además continuamos con el pago de nuestras becas normales.